Aplausos 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 Hace un año que se ha ido, que soy parte de su olvido Que la quiero en la distancia, que alimento la esperanza De volver al lado suyo y no volver a separarnos Pero a veces en orgullo llegan los enamorados Y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mi sueño, yo seré dueño de su alma y su piel Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que sueño su boca Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca